Siento que no es positivo para nada porque que tú hayas vivido eso y ahí entramos en la falsa, o sea, yo le llamo, no sé si de pronto alguien también le haga, pero yo siento que yo le llamo la falsa empatía. ¿Por qué? Porque es como, no, yo me pongo en tus zapatos. Eso es lo que la gente piensa que es la empatía. Ajá. Yo me pongo en tus zapatos y veo las cosas desde donde tú estás, pero ¿cómo las veo? Como yo mismo. Entonces, no es una empatía real. No, ahí no hay empatía. No hay empatía porque es que estoy viviéndolo, sí, lo que tú estás viviendo, pero desde mi propia perspectiva. Entonces, eso no es empatía. Ah, es que yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho esto, yo me hubiera sentido de esta forma, yo no lo hubiera dado tan importante. Claro, pues porque eres tú, pero. Exacto, pero es que no estás asumiendo las emociones también del otro. Y los recursos. Y los recursos, además, porque es que no solo es como que yo me paro acá y yo me siento así, ok, pero ¿qué tengo para poder sobrellevar eso? O ¿cómo lo estoy sobrellevando? O ¿cómo podría hacerlo? Sí, ok. Entonces, ahí esa falsa empatía que es también mucho de lo que se ve hoy en día con los jóvenes, y yo también, pero siento que eso es la falsa empatía. Es como, es que yo hubiera hecho esto y eso. Entonces, siento que en realidad, a pesar de que la misma comunidad juvenil está hoy como un poco más abierta a que, oye, sí, te sientes mal. Oye, oye, bro, te entiendo, eh, te apoyo, todo el cuento, pero sigue habiendo esta falsa empatía y justamente lo que te dice. Es que a mí me pasó lo mismo. A mí también me pasa lo mismo. Entonces, te cantan la canción y además te dicen cómo actuar. Sí. Porque ellos se sienten en una situación, en una posición de poder, en donde te puedan decir qué hacer. Claro, como en una superioridad moral, ¿no? Exactamente. Es eso. Sí, de acuerdo con eso. Mira que, a pesar de que puedes llegar, claro, puedes llegar a ser incómodo estar en esa situación y que las redes se prestan mucho para eso, donde uno dice, es que me siento down. Y entonces las personas que han vivido toda la vida o han estado en una situación de depresión, pues sienten que tienen la autoridad moral de, ¿sí? Pues es totalmente entendible que sea incómodo, ¿no? Y lo que hablas de la falsa, la falsa empatía, bueno, tiene que ver mucho con que, a la larga, la empatía es entender qué es lo que está viviendo el otro con sus propios recursos. Sí, claro. O sea, con los recursos del otro, ¿sí? Porque, pues, si yo pienso en los míos, pues yo tengo unos recursos muy diferentes a los tuyos. Claro, total. Y para entenderte, tengo que entender qué recursos tienes tú, ¿sí? Y llegar a entender por qué para ti es problemático, por ejemplo, no sé, que te cambien una cosita de, hablando de los rasgos de personalidad, que me cambien una cosita de orden, ¿por qué para mí es tan duro y tan difícil, ¿sí? Cuando de pronto yo soy una persona súper relajada que sí me mueven las cosas del lugar, pues no me importa, ¿sí? A mí me pasaba eso. Sí, exacto. Entonces, digamos que para generar esa empatía toca entender qué recursos tiene el otro. ¿Sí? Y toca estar conectado con eso. Y es difícil hacerlo, ¿sí? No es fácil. A mí, a mí me costaba, de hecho, es un trabajo que llevo haciendo, gracias a una persona en particular, hace unos dos años y algo. Sí, porque yo sentía que yo sí era muy de, uy, entiendo cómo se siente, entonces trato de buscar soluciones prácticas. Ajá. Sí, es como, ok, tú te estás sintiendo así, entonces, a ver, ¿qué puedo hacer para que eso cambie? Sí. Pero igual sigue siendo un, como un agente externo, sigue siendo como más bien una solución, sí, práctica a lo que, como yo lo veo. Entonces, no estaba siendo empático porque era como, voy a solucionar como yo creo que se puede solucionar un problema. Ajá. No sé, te sientes mal, entonces yo digo, pues, la forma de que no te sientas mal es tratar de hacerse sentir bien. Eh, ¿quieres comer algo? ¿Qué quieres comer? Ven, salgamos, hagamos esto. La otra persona es como, no, weón, o sea, eso no me... A veces necesito es estar quieto. Exactamente. Mira que eso que dices es pan de cada día con los familiares de los pacientes que nosotros tenemos, ¿no? Lo que nosotros les decimos es, eso sale de la necesidad, obviamente, de intentar resolver algo, de que nos preocupa cómo está el otro y queremos ayudarle. Porque el tema, el tema sobre todo con, con las cosas emocionales y de salud mental y de salud emocional también es, uno sabe que necesita. Eso es verdad. Sí, y uno es el responsable de hacer la valoración de lo que uno necesita. Entonces, a veces los pacientes se asustan con eso, pero dicen, pero es que yo no tengo ni idea, ¿sí? Pues le dicen, hey, tranqui, es normal que tampoco tengas idea, para eso es la terapia, para encontrar qué es lo que necesitas en el momento. Ok, chévere. Para eso es la terapia, es que no te la tienes que saber todas. Sí, no, no. Sí, hey, tranqui, tranqui. Es responsabilidad tuya, pero necesitas guía. O sea, que seas responsable de eso no significa que no puedas pedir ayuda. Claro. ¿Sí? Entonces uno que cuando uno le da egreso a un paciente en un contexto de hospitalización, en un hospital día también que tenemos allá, le decimos eso a los familiares, el responsable de pedir ayuda es él. Sí. ¿Sí? Entonces, él puede, el paciente puede decir, yo necesito que me abraces. Listo, pues la abrazo. No le propongo yo nada, sino le pregunto más bien al paciente, ¿qué necesitas? Sí. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Necesito que me abraces, necesito que me escuches, pero no me digas nada. O sea, uf, eso es una herramienta súper poderosa. Sí, claro, y poner eso de primeras hace que la gente también cambie el chip. Claro, total. Porque la gente está pensando en lo que tú dices, en las soluciones prácticas, pero entonces, ¿por qué no haces tal cosa? Pero entonces hagamos esto. No, 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 yo quiero quejarme, que me escuches, pero no me digas nada, solamente quiero que me escuches. ¿Sí? Y enseñarles a los pacientes es una herramienta muy buena. Wow. Porque permite también que ellos sepan qué pedir y cómo pedirlo. ¿Sí? Me estoy sintiendo así, 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 y necesito que me lleves de urgencias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay que saber con qué cosas hay que pedir qué tipo de ayuda. ¿Sí? Y los familiares tienen que estar abiertos un poco a no resolver. ¿Sí? A no resolver, sino darle las herramientas y permitir el espacio que si esa persona necesita pedir ayuda o necesita pedir algo, pues lo tiene. Tiene el espacio de pedir las cosas, ¿no? Y eso es una herramienta súper importante. Una herramienta súper, súper importante porque permite también a las personas empoderarse de su salud emocional. Claro. ¿Sí? De decir, bueno, yo no tengo la culpa, pero soy responsable. No te da paz, además. Pero ser responsable no significa que yo tenga que responder con todos, yo puedo pedir ayuda. ¿Sí? Y parte de ser responsable es pedir ayuda, tener una guía, estas cosas. Ve, hace poquito vi la película nueva de Disney de ahorita. ¿Encanto? La de Encanto. Digamos que estas películas recientes de Disney no es que me maten, pero mira que esa.